Voy tratando de acercarme a ti un poquito Voy tratando de mirarme en tus ojitos Voy y decirte al oído que me gusta Hola amigos del periódico El Sol, somos Rashid y Amilcar Hoy estamos con el invitado muy especial que es Alex Martínez que es compositor del primer sencillo que nosotros venimos a presentarles que se llama Vol Dices basta por favor, pero yo solo te pido un poquitico de atención Rashid, un vocalista de la agrupación y Amilcar acordeónico Alex y yo ya nos conocemos desde hace mucho tiempo Hace como 10 años estuvimos en Código 3 bajo la facultad del maestro Chirito de Castro Y hicimos una mental muy chévere Hace 3 años que me conocí con Amilcar Y decidimos luego de un año de una mental y una hermandad muy bonita y muy sincera Decidimos hacer nuestro proyecto musical Ahí fue cuando llamamos al señor Alex Martínez para que nos diera una canción Ya conocemos a nosotros como artista, como arreglista Y apenas nos llamamos, nos dijo, si les tengo la canción En esta, la escuchamos, lo identificamos enseguida Hicimos una producción con el maestro Jimmy Zambrano y con Alex Martínez también Y es lo que hoy venimos a presentarles a ustedes Hoy Amilcar, apágalas Rashid es genial porque aparte que tenemos una mitad con la que lo dijo hace un tiempo Pues tenía esa canción guardada desde hace un tiempo Y bueno, gracias a Dios Ellos decidieron formalizar su unión Y bueno, me dieron la oportunidad de grabar esta canción Las mujeres, las mujeres, las mujeres fueron las musas, las musas mías Y gracias a una mujer y dice que la canción la mujer que me retrasó Y le dice que la canción Prometo que serás mi consentida Ven por favor, entregarme tu amor Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Yo te de Rashid y Amilcar es una hermandad Somos, mejor dicho, hermanos Nos conocimos, fuimos muy buenos amigos Pero después de ser buenos amigos Nos convertimos como hermanos, su familia, mi familia Y siempre damos para arriba y para abajo Por eso conformamos esta agrupación Nos encontramos con un productor audiovisual que se llama Leonardo Capini Que cuando escucha la canción nos llame y nos dice Les tengo la historia de la canción, quiero proponérsela Nos reunimos con él, nos confuso la historia Nos pareció bacanísima, chéverísima Es una historia donde Amilcar y yo competimos sanamente Con el amor de una pinta roquera Que toda la vida nos ha gustado Y finalmente, luego de esta competencia chévere Y de sacar sus herramientas y o las mías Ella tiene que ver el video para que te dé cuenta lo que pasa Arroba Rashid y Amilcar en todas las redes sociales Plataformas digitales, en el canal de YouTube Rashid y Amilcar en todas partes Y Alex Música A mí en Instagram como Alex Música En el Facebook como Alex Martínez Y en las plataformas digitales como Alex Martínez Y Alex Martínez